Combina, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí queda, ¿no? Ya me voy a salir. Bueno, no es falda. Es falda shorts. O sea, es así. Y luego... O sea, es shorts. No se ve nada abajo. Pero ponte los... Es que... Es que mis audífonos no me alcanzan tanto. No puedo ver una vuelta con los audífonos. Qué asco. Qué asco el saltillo. Yo traigo unas mallas y me calan mucho. Por eso ya no las quiero traer. Hola. Déjenme voy al baño, ¿sí? Espérenme tantito. Uy, es que estas mallas son de las que se suben de aquí. Entonces, me calan mucho. Déjenme voy al baño. Me esperan. Ay, me faltó tiempo. El final no era tan antes, amigos. Ya, ya, ya. Me doy por vencida. Ya, Di. Ya, ya no tengo... No soy buena para salir en la intro. Ya que está. Bye. Bye. Haré mi propia intro. La mandaré a otros canales de clips. ¡Hala, qué gorda! No, es cierto. Tienes el cuerpo bien chido. Es que yo tengo el cuerpo de bebé y además de mujer. ¡Ay, guácala! Pero vean mi pierna. ¿Y quién está más nazonada o Juan? ¡Ay, no! ¡Oh, no! Yo gané. Yo gané. Yo gané. Gracias. Es que son iguales, dicen. Claro que no. Supe el Juan. El shorts. ¿Sacan? O sea, no es la falda. Parece la falda. De frente parece la falda. Pero es un shorts abajo. Eso es lo que les quería enseñar. O sea, va pegada. Va pegada. Miren, o sea, no se puede despegar. Entonces ahorita así es. Así yo me lo compré. Entonces, o sea, parece que si a lo mejor me agacho. Miren, ahí se ve muy como muy chiquito. Ya lo voy a hacer. Sí, no, ya. ¡Bata! ¡No se puede bloquear en esa madre ya! Ya bloqueen a ese vato de esta página que ni se puede. Amo, what the fuck? Ni se me iba a ver nada. No traigo calzón. Agarrar varias cosas. Porque miren, la verdad es que yo me traje. Me traje esta mesa. Para. ¡Ah! ¡No puedo decir! ¡Oh, no! Espérenme. Jugando. ¡Oh, oh, oh, el libero! ¡Ay, no! ¡Quita esa! ¡Oh, el libero! ¡Oh, el libero! ¡Oh, el libero! ¡Oh, no! ¡Te van a bañar, bro! A ver. ¡Vamos! Yo no vi nada ¡No logré! Ya me dio curiosidad Si se me nota el calzón Pero es que quería preguntarle a Ari Creo que no Creo que Creo que no se nota Vean, es que está bien raro esto No sé que esto que es Les voy a enseñar esta blusa Está como que Súper encuerada, es lo que les decía O sea, yo no sabía que esto llegaba tan arriba Y luego hacía como que se ve mucho la panza Entonces, es lo que les decía Que se ve mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí se me sale el calzón Porque nadie me dijo que se me Esta es la cola real No tiene ni calzón ni nada Está normal, vean, no es editada Ni nada, esto es una nalga normal Se la presento Ya, gracias Fin de la demostración Todo es real Mi pierna es gigante Ya, siempre está mi pierna gigante También siempre la cola O sea, véanla No es fake, ahí está Y aquí no se puede editar Ok, ya Pero pues me voy a publicar En Instagram Vean, vean mi cola Mi futuro necesito claridad So I could see How you react How you'd react to me Really So much differently I am what you'll take Every time that I look back I see my fortune 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 I see my fortune